Cuando los cadáveres de prostitutas comenzaron a aparecer en Spokane, Washington, durante la década de 1990, los investigadores no tardaron en darse cuenta de que era obra de un asesino en serie, pero no sabían que el asesino había estado activo durante mucho más tiempo del que imaginaban. El criminal resultó ser un hombre de familia con varios hijos y un ex miembro del ejército de los Estados Unidos, reconocido con varios premios honoríficos y medallas. Nacido el 27 de mayo de 1952, Robert Lee Yates Jr. tuvo cuatro hijas y un hijo y llevó una vida ordinaria. Lo único destacable de la vida de Yates fue su distinguido servicio militar. Sin embargo, de niño, pudo haber sufrido un trauma psicológico grave porque cuando tenía seis años fue abusado sexualmente por un vecino en repetidas ocasiones. Creció en Oak Harbor, Washington y se graduó en Oak Harbor High School en 1970. Abandonó la universidad poco después y en 1976 se casó con Linda Brower. En 1975, Yates fue contratado como guardia de prisión por el estado Washington de correcciones en la penitenciaría de Walla Walla. El trabajo como guardia de prisiones no duró demasiado, ya que en 1977 se alistó en el ejército asistiendo a la escuela de vuelo en Fort Rucker y sirviendo como piloto de helicóptero. Se graduó estando autorizado para volar aviones y helicópteros de transporte civil. La carrera de Yates en el ejército duró 19 años, lo que le valió múltiples medallas y premios. Parecía una carrera satisfactoria y bien premiada. Después de obtener una baja honorable del ejército de los Estados Unidos, Yates pasó a trabajar para una fundición de aluminio y se unió a la Guardia Nacional de Washington, donde se convirtió en suboficial de grado 4. También obtuvo la distinción de ser el único comandante de la Guardia Nacional de Washington en la que sirvió como piloto del helicóptero OH-58 Kiova al este de las montañas Cascade, lo que lo hizo bastante valioso para la Guardia. En general, se le describía como un verdadero profesional y extremadamente competente en lo que hacía, además de ser un hombre muy valiente. Se jubiló en marzo de 1996 y se instaló con su familia en un rancho de dos pisos en South Hill, en Spokane. Pero tal vez retirarse no fue como se esperaba, por lo que trató de volver a la actividad solo unos meses después de haberse jubilado. Sin embargo, ya no pudo volar más, en parte debido a los retrasos en el procesamiento de su examen médic. Cuando el grupo de trabajo de asesinos en serie de Spokane investigó los antecedentes de Yates, los detectives descubrieron que entre la primavera de 1997 y la primavera de 1998, Yates había estado en tierra para evaluaciones médicas y durante este periodo de un año no se le permitió volar. Este fue también el periodo en el que varias prostitutas fueron asesinadas, lo que dio lugar a la especulación de que tal vez estar castigado desencadenó los impulsos asesinos de Yates. Sin embargo, la conexión entre las dos cosas no pudo establecerse de manera positiva y quedó, más o menos, en una conjetura. Cuando los investigadores hablaron con la esposa de Yates, Linda, ella recordó una vez que, habiendo salido a las 11 de la noche, Yates regresó alrededor de las seis y media de la mañana del día siguiente. Entró directamente en la casa y tomó los artículos de limpieza para limpiar la parte trasera del vehículo en la que tenía un pequeño colchón. Le explicó que había atropellado a un perro en el coche y lo había llevado al veterinario. El perro herido, según comentó, había sangrado por todo el colchón, por lo que lo quitó, lo destruyó y lo reemplazó por otro más tarde. Al describir a su esposo, Linda dijo, era una persona muy malhumorada. En un minuto podía ser muy tranquilo, entrar en una habitación y salir y ser una persona totalmente diferente. Incluso sus hijas alegaron en una entrevista que su padre era un disciplinario estricto que abusaba emocional y físicamente de ellas si no seguían sus instrucciones al pie de la letra. Al parecer, la pareja había enfrentado múltiples problemas en su matrimonio e incluso se separó por algún tiempo. La primera vez fue cuando Linda se enteró de que su marido había perforado un agujero en el ático para observar de forma boyerista a una pareja teniendo sexo. La siguiente fue cuando Yates estaba de servicio en Alabama a mediados de los 80. Linda no soportó más su actitud y regresó a su ciudad natal, Walla Walla, junto a sus hijas. Sin embargo, se sintió culpable por separarlas de su padre y volvió a vivir con él. Las niñas suplicaban estar con su papá. Amaban a su padre y yo, simplemente sufrí por eso. No lo amaba como debería hacerle una esposa. Él mató ese sentimiento. Linda incluso se enfrentó a su esposo después de encontrar evidencia de una relación extramatrimonial en 1999. Le llamó la atención el hecho de que él estaba quemando los estados de cuenta de su tarjeta de crédito y también había anotado cargos por estancias en Al's Spa Tappen Motel que databan de un año antes. Yates negó las acusaciones de engaño y dijo que fue allí para usar su jacuzzi después de sus turnos de 12 horas en la planta de aluminio. En retrospectiva, Linda aceptó que hubo algunas señales dudosas que deberían haberla alertado, como por ejemplo que siempre usaba colonia cuando afirmaba ir de cacería, lo cual era una bandera roja en sí misma. Entre 1996 y 1998, varias prostitutas fueron encontradas muertas, todas a manos de Robert Lee Yates. Inicialmente fueron solicitadas para la prostitución. Yates solía tener sexo con ellas después de lo cual las asesinaba. Todas sus víctimas murieron por heridas de bala en la cabeza. Pero no fue entonces cuando empezó a matar. Sus primeras víctimas fueron allá por 1975, casi dos décadas antes. Susan Savage, de 22 años, y Patrick Oliver, de 21 años, eran una pareja que disfrutaba de un picnic en Mill Creek cuando el destino los puso en el camino de Yates, que estaba practicando tiro al blanco en la misma área. Para Yates, la pareja no era más que objetivos. Los ejecutó con saña, disparando a Patrick tres veces en la cabeza y luego disparando a Susan dos veces. Enterró los cuerpos bajo un montón de maleza. Sus restos fueron encontrados pocos días después. 25 años más tarde, Robert Lee Yates admitiría haberlos matado. Después de su arresto, que enfrentaba la pena de muerte, hizo un trato en el que confesó haber matado a otra víctima el 7 de julio de 1988, además de señalar su ubicación y lesiones. Ella era Stacy Elizabeth Home, una prostituta de 23 años, cuyos restos fueron descubiertos meses después en el estado de Skagit. Le dispararon a la cabeza. Hubo una larga pausa en sus asesinatos hasta que en 1996 empezó a matar de nuevo. El 26 de agosto de 1997 fueron encontrados los restos de Jennifer Joseph, de 16 años, en avanzado estado de descomposición. El cuerpo de la víctima fue descubierto en una pequeña área aislada en Peown Prairie. La policía recuperó muestras de ADN de hisopos de semen que coincidieron con Yates. El 5 de noviembre de 1997 se encontró el cuerpo descompuesto de Darla Sue Scott, de 29 años, en Hankman, Bailey Road. Fue encontrada en una tumba poco profunda, con bolsas de plástico cubriendo su cabeza. La causa de la muerte fueron dos disparos en la misma. Se recuperaron muestras de ADN de su cuerpo y se compararon nuevamente con las de Yates. El 7 de diciembre de 1997 se descubrió otra víctima. Ella era Melinda Mercer, de 24 años. Sus restos fueron encontrados en Tacoma, con bolsas de plástico cubriendo su cabeza. Ella también murió a consecuencia de heridas de bala. Menos de dos semanas después, el 18 de diciembre de 1997, se encontraron los restos en descomposición de Shawn Johnson, de 36 años, en Hankman, Bailey Road. La causa de la muerte fueron dos disparos en la cabeza. Se usaron bolsas de plástico para cubrirla. Nuevamente se tomaron muestras de ADN de su cuerpo y se compararon con las de Yates. Ocho días después, el 26 de diciembre de 1997, se localizó el cuerpo de Laurel Waysong, de 31 años, en un pozo de grava cerca de Hankman, Bailey Road. Ella también murió de un disparo en la cabeza y nuevamente el asesino cubrió su cabeza con bolsas de plástico. Se recuperaron muestras de ADN de su cuerpo y una huella dactilar en una de las bolsas. Junto a su cuerpo se descubrieron otro conjunto de restos. Eran los de Shawn McCleanahan, de 39 años. Misma causa de muerte y bolsas de plástico cubriendo la cabeza de la víctima. También tenía restos de ADN en su cuerpo, así como materias extrañas que luego se arrastrearon hasta el patio trasero de la vivienda de Yates. La siguiente víctima fue descubierta el 8 de febrero de 1998. Tenía 41 años. Sonny Oster. Sus restos fueron hallados en una zona boscosa en el oeste del condado de Spoken, mismo modus operandi. Disparo la cabeza, bolsas de plástico utilizadas para cubrirla y muestras de ADN de semen en su cuerpo. El 1 de abril de 1998 se encuentra el cuerpo en descomposición de Linda Maven, de 34 años, a sólo 45 metros de la tumba de Wason y McCleanahan. Misma causa de muerte, bolsas de plástico en la cabeza y ADN en el cuerpo. El asesino tenía exactamente el mismo modus operandi sin ninguna excepción. Micheline Durning, de 47 años, se convirtió en la siguiente víctima, descubierta el 7 de julio de 1998. Sus restos aparecieron en el vecindario de East Central en Spoken. Sin embargo, esta víctima no fue violada y los testigos la ubicaron con vida apenas una semana antes, a diferencia de otras víctimas que fueron encontradas meses o semanas después. El 13 de octubre de 1998 se localizó en Tacoma el cuerpo descompuesto de Connie Lafontaine Ellis, de 35 años. La última víctima conocida fue Melody Ann Morphin. Tenía 43 años y desapareció en 1998. Fue enterrada debajo de la ventana en el dormitorio de la casa de Yates. Aunque registraron su casa y su patio, sus restos no se descubrieron hasta que Yates identificó el lugar exacto de la tumba el 18 de octubre del año 2000. Algo muy sorprendente, dado que la policía había logrado encontrar los restos anteriores y considerando que registró minuciosamente el patio de su casa, el no encontrar los restos de Morphin resultaba extraño, pues los tenían literalmente justo debajo de sus narices. El 1 de agosto de 1998, Christine Smith estaba conversando con un posible cliente. Ella accedió a practicarle sexo oral a cambio de 40 dólares. Estaban en la camioneta del hombre en un estacionamiento apartado en Spoken. Según ella, le preguntó si él era el asesino en serie que se aprovechaba de las prostitutas. El hombre lo negó, diciendo que tenía cinco hijos y que nunca haría tal cosa. Smith estaba haciendo su trabajo cuando después de unos minutos el hombre sacó un arma y le disparó en la cabeza. Para Christine Smith era su día de suerte, ya que la bala solo le rozó un lado de la cara. Luchó por mantenerse despierta mientras caía hacia atrás. En ese momento, Smith solo pensó que había sido golpeada muy fuerte. Se las arregló para escapar y descubrió que en realidad le habían disparado. Fue entrevistada el 12 de mayo del año 2000 por los detectives. Ella les dijo que durante su tratamiento en el centro médico de la Universidad de Washington por las lesiones que había sufrido en un accidente automovilístico no relacionado, le dijeron que la radiografía de su cabeza mostraba fragmentos de metal. La conclusión así extraída por los médicos fue que cuando ella pensó que había sido golpeada por un objeto pesado en la cabeza, en realidad había recibido un disparo en la zona mastoide izquierda y la bala rozó en lugar de penetrar, por lo que la herida no resultó letal y podría confundirse con una lesión por haber sido golpeada con un objeto. La fortuna hizo que sobreviviera a un asesino en serie. El 18 de abril del año siguiente, Smith reconoció a Yates como su atacante en una foto policial publicada en The Spokesman Review. Los investigadores no tardaron mucho en darse cuenta de que se trataba de un asesino en serie. Todas las víctimas procedían del mismo entorno, todas tenían la misma causa de muerte y todas tenían las mismas bolsas de plástico distintivas que cubrían la cabeza. Los fragmentos de bala extraídos de varias víctimas mostraron que todas recibieron disparos con una pistola pequeña de calibre 25, muy probablemente semiautomática. Los forenses recuperaron todo lo que pudieron de los cuerpos y las escenas del crimen. Fibras acrílicas, cabello y recortes de césped que se usaron para ocultar parcialmente varios de los cuerpos. Se envió evidencia al laboratorio estatal de criminalística que determinó que parte del ADN encontrado en cada uno de los restos corporales de las mujeres provenía de la misma persona. El 10 de noviembre de 1998, la policía detuvo a Yates mientras conducía su viejo modelo Honda Civic. En el asiento del pasajero había una prostituta. Yates prometió que solo recogía a la mujer porque el padre de ella le pidió que hiciera esto y nada más. La policía lo dejó ir, pero no sin registrar este incidente. Los investigadores se enteraron de que la primera víctima fue vista por última vez en un Corvette blanco. No era mucho, pero tenían algo para continuar. La policía comenzó a compilar una lista con todos los propietarios de la zona de un Corvette blanco. Luego cotejaron esa lista con todos los nombres de personas que han sido detenidas por la policía frecuentando áreas donde se encontraron prostitutas. Un nombre apareció como posible sospechoso. Era Robert Lee Yates Jr. Aparentemente, el encuentro de noviembre de 1998 con la policía no había sido el primero. En septiembre de 1997, Yates fue visto nuevamente en áreas frecuentadas por prostitutas en un Corvette blanco. El 15 de septiembre de 1999, Yates se reunió con los investigadores, quienes le dijeron que su nombre apareció durante una investigación, pero que podía irse y no responder preguntas porque no era sospechoso. Yates accedió a continuar con la entrevista. Fue interrogado sobre el incidente en noviembre de 1998 cuando la policía lo detuvo y lo encontró con una prostituta. Yates volvió a contar la misma historia. Un compañero de trabajo, el padre de su mujer, le pidió que la recogiera. Pero cuando se le preguntó acerca de sus nombres, Yates no pudo proporcionar ninguno. Los investigadores le advirtieron que no le creían, pero Yates mantuvo su historia. Cuando se le preguntó sobre el Corvette blanco, admitió que había tenido uno, pero que lo vendió y ya no estaba en su poder. Los investigadores le preguntaron si podía proporcionar una muestra de ADN, pero Yates dijo que tendría que pensarlo. No convencidos con su historia, los detectives entrevistaron a la prostituta que estaba con Yates cuando la policía lo detuvo en noviembre de 1998. La mujer dijo que la recogieron para practicar el sexo oral a cambio de 20 dólares y que la historia sobre su padre fue inventada por Yates. Los investigadores localizaron al nuevo dueño del Corvette blanco en enero del año 2000 y le preguntaron si podían recolectar fibras del automóvil. El entonces propietario del automóvil, a quien Yates se lo había vendido, dijo a los investigadores que Yates le había comentado que había cambiado la alfombra del automóvil hacia un año. Los documentos de propiedad del automóvil mostraron que fue propiedad de Yates desde el 8 de septiembre de 1994 hasta el 7 de mayo de 1998. Las fibras del coche coincidían con las recuperadas de la primera víctima, Jennifer Joseph. El Corvette fue registrado y se encontró sangre seca en el lado del pasajero. Las muestras fueron enviadas para análisis forense. Los investigadores descubrieron que Yates cambió la alfombra del automóvil dos veces en un periodo de dos años, lo cual era un poco inusual porque las alfombras del automóvil no requieren un cambio tan frecuente en el uso normal. Aparentemente, las alfombras habían sido cambiadas porque estaban muy dañadas o manchadas más allá de la limpieza, lo que fortaleció aún más la sospecha. Aunque los investigadores no tenían el ADN de Joseph, usaron lo más parecido a la sangre encontrada en el auto, el ADN de sus padres, el cual coincidía. Debajo del asiento del pasajero también se recuperó un botón blanco. Hacía juego con los de la blusa de Joseph. Los investigadores tenían suficiente para un arresto. A las seis y media de la mañana del 18 de abril del 2000, los agentes de policía detuvieron un automóvil que se dirigía hacia el norte por Market Street en Spokane. Yates fue arrestado. Su casa fue registrada mientras la policía intentaba preservar todas las pruebas posibles encontradas. Tenían suficiente para conectarlo con el asesinato de Joseph, pero la policía se negó a decir de inmediato si el nombre de Yates estaba relacionado con el asesinato en serie que atacaba a las prostitutas. Los detectives también habían obtenido una orden para tomar muestras de ADN de Yates en el momento de su arresto. Un análisis de ADN relacional de Yates con el ADN obtenido de las muestras de esperma extraídas de los cuerpos de Waysom, Scott, Mercer, Johnson, McCleanahan, Maven, Durning y Oster. Los detectives también encontraron en la casa de Yates las especies de plantas que eran muy parecidas a la vegetación recuperada alrededor de los cuerpos de McCleanahan, Maven y Waysom. Además de una gran cantidad de evidencia científica intachable, los investigadores también tenían una montaña de evidencias circunstanciales contra Yates. Al día siguiente, Yates fue acusado del asesinato de Jennifer Joseph y unos días después el alguacil Mark Sterk dijo que también era el principal sospechoso de al menos otros ocho asesinatos. Los fiscales de Spookane acordaron no buscar la pena de muerte. Sin embargo, los fiscales de Tacoma no hicieron tal cosa y buscaron obtener la pena de muerte por el asesinato de Melinda Mercer y Connie Ellis. El 19 de septiembre de 2002, Robert Lee Yates fue declarado culpable y el 3 de octubre condenado a muerte por inyección letal. Pero esta sentencia fue apelada. Sus abogados dijeron que se creía que la declaración de culpabilidad que hizo ante los fiscales en Spookane era abarcadora, lo que significa que la declaración de culpabilidad cubría todos los asesinatos que podría haber cometido y que la cadena perpetua por 13 asesinatos y la pena de muerte por dos es desproporcionada. La Corte Suprema de Washington rechazó estos argumentos en 2007. Se hicieron varias apelaciones adicionales. Finalmente, en 2013, los abogados de Yates presentaron una petición de habeas corpus en el distrito de la Corte Federal, argumentando que Yates padece una enfermedad mental y que no puede ser responsable de los delitos que cometió. A lo largo del mismo año, su ejecución se complicaría aún más, puesto que Jay Inslee, gobernador de Washington, dijo que nunca se firmarían sentencias de muerte mientras se le estuvieran al cargo. En 2015, la Corte Suprema de Washington rechazó otro intento de Yates de anular su sentencia de muerte. Yates, actualmente, cumple su condena en la penitenciaría del estado de Washington en Walla Walla. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.